Hola, muy bien, me encuentro yo muy bien. Y bueno, pues, muy alegre de que tengáis ese interés, porque yo os digo algo de Scaloni, he estado evidentemente hace también, no sé, hace dos meses o tres, hay también con el tema del deporte, pero hablamos de lo que queráis y bueno, estoy a vuestra disposición. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es si le sorprende esto, el nivel de Scaloni como entrenador, ¿no? Que aquí en Argentina algunos todavía lo miran de reojo, pero el tipo arrancó las eliminatorias con dos triunfos, está encontrando un equipo, lo está haciendo sentir cómodo a Messi, y digo, ¿a usted le sorprende este nivel de Scaloni y la consideración y cómo él ha demostrado estar a la altura? Pues, yo quiero decirte que ya se le veían detalles, creo que cuando era jugador. Era un jugador, primero, muy alegre, era un jugador muy participativo, era un jugador que transmitía mucho ambiente, mucho buen ambiente dentro de la cancha, dentro de la cancha y fuera, en el vestuario, etcétera, etcétera. Y era un jugador que era, yo creo que querido por todos, de verdad, no es que yo quiera ahora, pues que sea el seleccionador de Argentina, quiera decirle, pero era bien visto por todos, porque él transmitía en el autobús mismo, y yo recuerdo en este momento que, como él, cuando se ganó la liga y cuando se ganó la copa y tal, aquí en España, tenía unos cassettes y transmitía en el autobús y tal, pues igual esa canción que yo, no la recuerdo bien, pero yo decía algo así, una canción argentina, yo te quiero dar algo de corazón. Ah, la canción, claro, la canción de la mosca, yo te quiero dar algo de corazón, sí señor. Exacto, y el Depor, porque el Depor es campeón, él era, recordaba siempre mucho a Argentina, era muy argentino también, y yo creo que eso, esa canción de la mosca, no sé si era para Boca, para River, por lo que fuere, pero él la metió en el autobús, y en todo momento, ojo, se sabía él, y los compañeros, todos seguían tras él, etcétera, en ese aspecto, y era un jugador que, como te digo, que transmitía buen ambiente, muy buen ambiente, y jugase o no jugase, él siempre estaba dispuesto a apoyar, a trabajar, a jugar en cualquier posición, etcétera, era muy positivo de cara al fútbol, y para un entrenador era muy agradecido. Javier, qué bárbaro lo que está contando, digo, y él, dentro de ese contexto, lo sorprende, a usted particularmente, a la distancia, que esté como técnico de la selección, y que lo esté haciendo de una manera muy buena, porque no tenía experiencia previa, no tenía mucha experiencia previa, y él, la primera gran experiencia que tiene como entrenador, es en la selección argentina, y nada más y nada menos, que tiene que dirigir a Messi, digo, ¿qué me puede decir de eso? Pues, pues es un, desde luego, una prueba muy, muy difícil de pasar, ¿no? Pero, yo creo que, él, desde luego, veía muy bien el fútbol, Yo recuerdo muchas veces, estando en el banquillo, a la mitad, y yo igual estaba detrás del balón, y porque había caído un jugador, atrás, y se había quedado, medio, en el suelo, etcétera, bueno, te advertía muchas veces, bueno, él estaba siempre muy, muy atento, ¿no? Y, me pasa, claro, con, con él, pues, lo que, con otros, ¿no? Con Valverde, con Setién, con otros, los he tenido a uno, a otro, más o menos años, ¿no? Esas Calón, y creo que fueron cinco, pero, con Valverde, pues, también he estado dos años, con, y que Setién, un año, en el, bueno, y vosotros los periodistas, muchas veces le preguntan, oye, le veías a él, yo creo que, fíjate, de ellos, a él le veo, o le veía, ¿no? Ahora, que estoy aquí, en este momento, recuerdo cosas, de que, eso, él veía el fútbol, de una forma clara, ¿no? No, no, no seguía muchas cosas, de una forma igual, que las mías, aunque siempre, cuando me dice, y la última vez, míster, yo veía, el fútbol como, como usted, y tal, no sé qué, y tal, es un tío muy, muy bueno, ¿no? Y eso, yo creo que, para estar en un equipo, es muy positivo, para estar en una selección, igual, también, ¿eh? Porque, pero en los equipos, pues ir, todas esas, en las semanas, todos los domingos, a partidos, es diferente, un poco, para el trato, de, con los jugadores, ¿no? Claro. Y, en el caso de Messi, y en el caso de otros, los otros jugadores, que también son, grandes jugadores, de Argentina, pues, yo creo que, sabe llevarlos, muy bien, a todos, porque él es, siempre, propositivo, es muy, muy favorable, a todo, al ambiente, a hablar, a crear buen, buen ánimo, bueno, por lo menos, en, en los años, en que yo estuve, ¿no? le tuve, luego ahora, pues, ya te digo, le he visto yo, en, 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 estuvimos, estuvimos aquí en Bilbao, ahora recuerdo también, hace dos o tres meses, y tal, en una charla, que vino también el seleccionador argentino, el argentino, perdón, el brasileño, y, 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 bueno, y siempre, en ese, en ese, en ese estado de, de, de ambiente, de bueno, propositivo, y, y siempre mirando, para adelante en el fútbol. Javier, y, y cuando se encuentran, usted me dice que hace tres meses que se han juntado, y lo ha vuelto a ver, eh, habla de fútbol, le pidió algún consejo, usted, ¿qué le dijo? No, yo consejo, no, yo con la selección y eso, no, pero me, a mí me alegra, mucho, de que, que él pueda pensar también, que, que, que nosotros, bueno, vuelvo a decir que, eh, como he estado un, bastantes años en la liga española, como entrenador, pues que, él veía, pues, muy, muy parecido, a, a mí, ¿no? Que me, yo digo, con lo joven que eres tú, y ya has llegado a seleccionador, ¿no? O sea, que, yo, no llegué a la selección, ¿no? A ser seleccionador, pero, bueno, estuve, eh, catorce o quince años en la primera división, etcétera, bueno, y, y yo creo que, que sí, que, que se veía, eh, que tenía, eh, maneras de, de, de entrenador. Mirá vos, eh, Javier, y le pregunto, en este contexto, eh, ¿es parecido a usted, Scaloni, digo, en la manera de ver el fútbol? Usted que ahora, lo ve a andar, lo ve en la selección, cómo dirige, es un, es un hombre que ve el fútbol parecido a Javier Irureta, o no? Bueno, yo, no, yo creo que, no, el fútbol ha cambiado también, eh, desde que yo he estado, hace, los años sextos, pues, se juega, eh, más rápido cada vez, se juega mejor, eh, y yo creo que, él, él verá, desde su perspectiva, seguro, mejor el, el fútbol que yo, ¿no? Pero, bueno, era, en ese sentido, a mí, desde luego, me ayudaba mucho también, a veces, eh, porque, bueno, era muy, muy, a mí, además, eh, que, como los argentinos son muchos de ellos, muy, muy, porque he estado yo, con grifa, con, bueno, cantidad de jugadores, no, vejero, en fin, eh, jugando en el Atlético Madrid, y tal, y luego, eh, pues, resulta que cuando, igual, quieren ganarte, algo, tal, y, eh, muchos de ellos, y, él, me decía que su abuela era vasca, ¿no? Y yo, como, claro, soy vasco, soy, aquí, pues, siempre decía, oye, ¿por qué no vas a, al Atlético y tal? Bueno, las romas esas que, solíamos gastar y tal, y él, pero él siempre, con, un ánimo de, 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 de captar, oído, crear un buen ambiente, hasta para, con el entrenador, etcétera, también. El otro día, Javier, el otro día, quedó un, un dato, que aún resuena en Argentina, cuando Argentina empata el partido ante Bolivia, él se mete casi como un jugador a festejar el gol, digo, eso. Correcto, te iba a decir eso, que el día pasado, cuando yo le vi, porque mi el partido, cuando le vi, digo, este, otra vez, porque antes también, muchas veces, corría, igual estaba calentando, y si, se había metido en aquella portería, así eso, corría hasta, hasta el córner, al banderín y tal, y se metía muchas veces, ¿no? Y cuando le vi, estaba con mi hijo viendo, y le digo, mira, mira, es como en el Leuford, o sea que, esas costumbres, están innatas en él. Considera que, porque en Argentina acá se, se habla mucho, Javier, de, 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 de ubicarlo a Messi, de ubicarlo a Messi, de ponerlo a Messi, y hacerlo sentir cómodo. ¿Considera que Scaloni va a ser el técnico, que finalmente va a terminar con esa ruptura, aquí en Argentina, y va a ser quien le, quien no haga que la selección argentina, dependa exclusivamente de Messi? Bueno, Messi es muy importante, es un jugador, ¿no? Muy importante, porque pasa, claro, yo he visto, estoy viendo más, siempre al Messi del Barcelona, ¿no? y casi todo el fútbol, pasa a través de él, ¿no? Y, y bueno, es un jugador que, que, que aporta mucho, porque todo lo que sea estrategia, todo lo que sea, eh, jugar, recibir la pelota, eh, posesiones, etcétera, etcétera, en ello es, eh, es muy grande, ¿no? pero, bueno, no lo sé, porque tampoco sé dónde lo va a ubicar, eh, no sé si va, eh, va a poner ahí, junto a Lautaro, eh, por dentro, Messi, Lautaro más, hacia afuera, ahí, con, y, y el jugador del Sevilla, que ahora se me ha ido, eh, en la izquierda, etcétera, igual va a jugar así, y, no, 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 no me extrañaría, y luego con gente de medio campo que trabajas en los tres, porque el día pasado jugaron más o menos un 4-3-3, o, o un 4-4-2, ¿no? al final, eh, y por tanto te quiero decir que, eh, Messi siempre aporta mucho, pero también, claro, depende su ubicación, pues a veces, eh, puede estar, que no, que no, en el trabajo, digamos, hacia atrás, pues, eh, el equipo tiene que hacerse fuerte, ¿no? Porque Messi es difícil para el trabajo defensivo, ¿no? Y, y realmente, pues, seguro que eso pesará todas esas cosas, y que le arroquen a, a, a Messi, es importante también. Me gusta, me gustó la palabra que utilizó recién, eh, fue muy valiente, Scaloni, ¿esa es la palabra con la cual lo podemos definir a Scaloni? ¿La valentía que tiene? Sí, sí, él es, él es, como muchos argentinos, subbolísticos, son muy valientes ellos, ellos, ellos osados, ellos, yo, yo soy, eh, yo soy, para, yo juego aquí, y si, y si no, pues, eh, yo que sé, en otro, en otra, en otra posición me ponen, pues, es igual yo, otros, igual se, se quedan, no sé, desanimados, no, 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 ellos, y en ese sentido, él es, él es valiente, y coge las cosas, por los cuernos, como se dice por aquí. Javier, le quiero preguntar alguna anécdota, más allá de, de la etapa, que lo tuvo como, como jugador usted, Scaloni, digo, alguna anécdota que tenga particularmente con él, algo, alguna, qué sé yo, algo de extra futbolístico, algo que quiera recordar, eh, que nos pueda contar para conocer un poquito más a Scaloni, como nos contó recién, que escuchaba la canción de la mosca, yo te quiero dar, bueno, qué nos puede contar alguna otra, ¿no? Pues bueno, seguro que hay muchas, pero no, 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 no caiga, no caigo ahora en el esto, ¿no? Porque era, era un tío muy, muy, muy alegre, muy animador, del equipo, y cuando se finalizaba, siempre entraba a la, a la, a la caseta, y el primero que decía, eh, bien, Kiko, y bueno, era, animaba en, en eso siempre, ¿no? Y eso, pues, no, no todos lo hacen, ¿no? Porque algunos, yo que sé, vienen con la bronca, eh, de por qué no le ha pasado el otro, que, que, eh, que estaba, pues, en mejor posición para rematar, o lo que sea, bueno, hay muchas, pero él, él pasaba, pues, de todo eso y tal, y él, si se había ganado, o sea, bueno, era, era muy, muy favorable a eso, animar. Yo me acuerdo que alguna vez lo escuché contar alguna anécdota de una camiseta, puede ser, eh, que la, que le había dado, que finalmente se la quedó él, no me acuerdo si era de Maldini, de algo del Milan, puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Mi hijo me, ya, pues, eh, sí, sí, yo la tiene, me la tiene mi, mi hijo ahí, en su, en su casa, la de Maldini, sí, sí, pues, no sé si le, igual fue él el que me la pidió, para, no, no, eso no, no, no lo recuerdo, ¿no? Pero, pero, sí, porque esas cosas a veces, eh, eh, entre los utilleros de los equipos, suele, eh, y los entradores, yo por los menos y tal, pues, se lo decía al utillero de mi equipo, ya, verdad, con el utillero del otro equipo, pero yo no sé si en ese caso fue, eh, escalón igual el que fue, porque ese, y seguro que Maldini, eh, igual le dio la, la camiseta, este lo, se lo juro, o sea, que no, no, no me acuerdo, porque ya, eso ha sido, eh, fue en una eliminatoria, de, de Champions, y, y, y yo no, 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 no me acuerdo exactamente, pero, pero era muy, muy dado, a hacer cosas, por la gente, etcétera, y, era un chico abierto, y, muy animoso. Javier, estamos hablando con Javier Irureta, quien, quien lo tuvo a escalón y como, como entrenador, como jugador, perdón, le quiero preguntar, eh, si, si lo ve, cómo lo ve a escalón y dirigiendo el mundial, con Argentina, digo, sería, qué, qué sería ver a escalón y, por ejemplo, eh, lograr algo que Argentina hace mucho, no ocurre, como que sea campeón del mundo, si bien falta mucho, pero, qué, qué sería ver esa imagen, sería ver la imagen desde el maestro, del alumno perfecto, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, 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 el alumno adelantado, como le decía, más o menos, ¿no? Porque, le dije, oye, pero si ha llegado hasta seleccionado, pero si antes, para llegar a ser seleccionado, tenía que tener 50 años, 60, para, para, por lo menos, ¿no? Aquí en España, antes, ahora, pues, Luis Enrique, tal, pero antes, desde luego, eran todos los que sabían prácticamente en vía de retiro, de su, de, de entrenadores, y llegaban a ser seleccionadores, ¿no? Y, igual, no, y, bueno, él siempre, lo ve desde otra perspectiva y, 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 y de una forma positiva, ¿no? Porque ahora, los jóvenes, bueno, están con todas las herramientas, muy bien preparados, tienen los grupos más grandes, bueno, digo, de, de colegas, van a trabajar en una selección, y, bueno, y con los compañeros que tiene ahora también, con Aymar, etcétera, de tal, y, yo creo que Aymar y Ayala, ¿no? Sí. Pues, yo creo que esos también ayudarán mucho, y eso, para él es muy, muy importante. Javier, eh, podemos llegar a la conclusión, entonces, que el, que el alumno superó al maestro, ¿o no? Eh, como recién decía. Yo creo que lo ha superado, pero, el alumno muy pronto, además. Esto es como en una carrera, pero, eh, si es para, en 10 kilómetros, antes del primer kilómetro, ya, ya la pasa hoy el alumno al, al profesor, o sea que, y, pero, con, con mucha alegría, ¿eh? Que haya sido así. Usted se siente alegre, se siente alegre que, que Scaloni, eh, haya vivido cosas que hoy, por ejemplo, usted no la haya vivido como dirigir una selección, es decir, en ese aspecto, ¿no? Se siente orgulloso. Sí, correcto. Sí, sí, yo me siento orgulloso. El caso de Scaloni, de otros, ¿no? Que, tan, jugadores, digo, siempre que estoy aquí en la televisión, muchas veces, juegan, pues, los dos equipos, y tienen, eh, en los banquillos, eh, ambos, a, a jugadores que yo he tenido, ¿no? Y digo, ¿y con quién voy yo? Y, no, muchas veces, porque, bueno, pues, eh, son, a los, a los jugadores que he tenido, muchos de ellos, pues, oye, les tengo mucho, mucho aprecio, y me, y me duele a veces cuando, cuando, cuando pierden, ¿no? Y, entonces, bueno, pero, entiendo que el fútbol es así, y que, y que tiene que, a ver siempre un ganador, y un, bueno, y así, Javier, de los, de los que tiene, de los que tuvo como jugadores, que hoy son entrenadores, recién los nombraba, ¿Escaloni es el más parecido a usted? Pues, pues, no lo sé, eh, yo era, igual, no tenía igual, tanta alegría, ¿no? Como, ¿no? Y, eh, creo, él, yo era más, igual más sobrio, ¿no? Pero, pero, él me gusta, me gusta que me diga que, que veía más o menos como, como yo, ¿no? Porque, eh, la última comida esa estuvo, estuvieron, el Tour Flores, Fran, eh, en fin, todos ellos, casi todos ellos tenían carnet de entrenador, y, y cuando estuvimos en una rueda, y, y él también, oye, mister, y es que, es que, que tal, que joder, que, que, vemos más o menos, y, y ahora, porque han dicho algunos, Manuel Pablo, Valerón, y todos estos chicos, que, que estuve en el, en el deporte, y que, y que veían más o menos como, como el fútbol, ya te, ya te he dicho antes que, que para mí el fútbol ahora, eh, es todavía algo mejor, porque, se juega más rápido, se tienen mejores campos, se tienen, bueno, muchísimas cosas, como en todo, en la, en el progreso este, ¿no? que hay, y, 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 y entonces, cuando hablábamos así, pues eso, todos veíamos más o menos, y, y bueno, el hecho que dijesen así, yo creo que era un halago que me hacían, ¿no? Estos jugadores de, del deporte, del deporte. La, la última que le hago, Javi, sin, sin abusar de su tiempo, por favor, y gracias por, por esto que nos está regalando, eh, le quiero preguntar, usted lo ve a Lionel Scaloni, ¿a qué técnico, de la actualidad, lo hace acordar? Digo, si mire, tiene cosas de quién, por ejemplo, Scaloni, de los grandes técnicos que hoy tenemos en la actualidad, ¿qué cosas le hacen ver que Scaloni, ah, dice, mira pucha, mira, Scaloni tiene esto de, tal técnico, ¿a quién le hace parecer Scaloni? Es, es que, es que, claro, es seleccionador, ¿no? No es entrenador de equipo, que, que en este momento, pues, hay, estás con el equipo, trabajando, todas las semanas, ¿verdad? El seleccionador, debería de ir a una, a una postura, de, de algún otro seleccionador, ¿no? No lo sé, ni en este momento, ¿no? ¿Quién, no? ¿Y él de quién hablaba cuando era, cuando era jugador, hablaba de algún entrenador en particular que le gustaba, argentino, cuando era chico, cuando usted lo tenía como jugador, ¿de quién miraba cosas? ¿Le contó alguna vez algún entrenador que él admiraba? No, él, él, de todo, yo creo que, yo creo que, eh, de Menotti, de, no, él, él, es muy listo, porque coge de cada uno lo que, lo que, para él cree que, que es más positivo, ¿no? Y, yo creo que él, él tiene una buena visión, y luego tiene la, la ventaja de, que también ha sido jugador, que ha jugado en Argentina, que ha jugado en España, que ha jugado en Italia, y no sé si en algún otro país, o sea, está uno, ¿eh? Y, y eso le hace ser, mucho más liberal, y ver los, los, diferentes, eh, equipos, como juegan en cada, en cada país, o las, las elecciones, etcétera, y, yo creo que es, es un plus también que tiene, para eso, ¿no? y me parece muy positivo. Javier, le agradezco su, su rato, usted ha sido, muy, muy generoso, muy amable con nosotros, y le dejo un abrazo grande, eh, muy atento. Igualmente, a ustedes, venga. Que ande muy bien, hasta luego, saludos a su familia. Javier, Irureta, en Super Deportivo Radio, señoras y señores, hablando de, todo lo vivido, eh, de Escalón y compañía.